Luego de que hace 10 años, cuando cambiara el alcantarillado, el estadio anembaró la Francia y la dejara en mal estado y que por este motivo, según los habitantes de este sector, tuvieran problemas de movilidad y salubridad, ahora es una realidad su pavimentación. Inicialmente, hace 10 años, nos habían cambiado el alcantarillado y nos dejaron camino de herradura. De tanto pelear, acción popular y todo, bueno, finalmente la presidenta de la Junta de Acción Comunal logró que le dieran dos calles para pavimentar acá en la Francia, que fue la calle donde ella vive, más esta calle después de tanto batallar. Además, según Claudia Conteras, habitante de este punto de la ciudad, hace más de 5 años que ella junto a sus vecinos tuvieron que persistir para lograr que intervinieran en esta calle. Y de esta gestión, siento una gran satisfacción. Con mucha alegría porque llevamos mucho tiempo batallando para que por fin tuviésemos de nuevo la calle así. Es que yo llevo aquí más de 13 años y nunca había estado la calle así arregladita, bonita, siempre había tenido un deterioro. Otro aspecto que destacó es que la semana pasada fue la fecha de culminación de esta obra y a pesar de los problemas climáticos, al final se obtuvo la recuperación total de esta malla vial. Más de 5 años luchando para que por fin no la intervinieran hasta que ya por fin le dieron como vía libre a eso y nos la fueron arreglando despacito, pero nos la terminaron por fin y pues somos felices porque son de las poquitas vías que han intervenido aquí en Ibagué y nosotros somos ya como los beneficiarios de esa vía porque toda la cuadra nos beneficiamos de que la vía haya quedado en estas condiciones. Por último, expresa que ahora es importante invertir en las fachadas de las casas, ya que algunos están esperando esta oportunidad de tener la vía en buen estado para realizar estos cambios a sus hogares. No habíamos arreglado los andenes esperando eso, pero claro, ya ahorita para que sea mucho más bonita nuestra cuadra, pues por fortuna casi todas las casas nos hemos esmerado en tenerlas más o menos bonitas, ya es terminar nuestras fachadas para que ya nuestra calle sea muy bonita, entonces ya de nosotros depende que la calle quede más bonita aún porque ya... Gracias por ver el video.